Yo lo que, vamos, menos mal, menos mal, y yo lo que agradezco es que los claros anfitriones, los claros protagonistas de esta cumbre aquí en Madrid, sean así los reyes de España. Porque imagínense ustedes que no tuviéramos a Felipe VI, que no tuviéramos la reina Leticia y que tuvieran que desarrollar toda la recepción Pedro Sánchez. Bueno, lo de la bandera al revés, con más de 1.300 asesores que tiene el gobierno, o lo del saltarse el protocolo de sacarse la foto con Pedro Sánchez, serían tonterías en comparación con todo lo que podría pasar, con todas las barbaridades que podría haber ocurrido en esa cumbre de la OTAN si fueran solamente Pedro Sánchez y su mujer, que ahora yo he descubierto que tenemos primera dama en España. O sea, yo no sabía que, sinceramente, que teníamos una figura que era la primera dama en España, pues ahora parece que sí que la tenemos, ¿no? Porque hemos visto a Begoña Gómez ejerciendo, vamos, como Jill Biden. Jill Biden y Begoña Gómez en la misma sintonía, en la misma línea. O sea, pues yo, sinceramente, no sabía. Yo, mira que me he leído la Constitución, soy politólogo, me tuve que leer varias veces la Constitución, y yo no sabía que teníamos primera dama en España, lo he descubierto en esta ocasión. Dicho lo cual, que hay que aumentar el gasto en defensa en el contexto actual, que ha cambiado absolutamente, por desgracia, a partir del 24 de febrero, también lo ha cambiado la pandemia, porque yo creo que esto, saben, es algo importante para señalar, ¿no? Que hay que aumentar el gasto en defensa es obvio, yo creo, es obvio, porque para que haya libertad tiene que haber seguridad. De la seguridad emana la libertad, y de la libertad emana, por tanto, la democracia. Pero lo básico, lo más fundamental, es que los ciudadanos puedan estar seguros dentro de un país. Eso es algo fundamental, y con lo cual, yo creo que decir, vamos, que ante una guerra, pues haya, yo qué sé, que enviarle flores como pretende Podemos a Putin para que se ponga contento, eso es lo que pretende Podemos. Es decir, están cayendo misiles, y lo que pretende Podemos, no, la paz, diálogo, enviarle flores. Eso es una tontería, y la diplomacia, por desgracia, no funciona así. Y la guerra es el fin de la diplomacia, es cuando la diplomacia no funciona, entonces está la guerra. Y desde luego...